Ya todas se duermen, entonces el pingüino tiene que transcurrar, pasar, este, esa comunidad de ellos. Lo estaba platicando, Lidia, de un programa que está viendo sobre vida salvaje de pingüinos. Y luego pasando, como escondido, ¿no? Este, con paso muy querido. Ahorita vamos como el metro. Para que no se despierte. Estamos en la estación de Shinjeko. Estos son muy famosos, no sé si los han visto. Bueno, los álbumes de fotos para cualquier ocasión, bodas. Cuando cumplen sus 20 años, las chicas, se hacen también sus álbumes de fotos. Aquí es la sección de comida. Pero me gusta la competencia de Coco, la ranita, porque a la ranita le echan fruta. Y al Coco no le echan fruta. Nada de fruta. Chile, ajo, vinagre. Miren qué bonito. Quería grabarles esto. Parece que sí. Sí. Miren qué bonito está el cielo hoy aquí en Angín, China. Hermoso. Miren qué bonito. Miren qué bonito está el cielo hoy aquí en Angín. Miren qué bonito está el cielo hoy aquí en Congresa. ¡Gracias!